Hola que tal amigos en esta oportunidad voy a dar mi humilde opinión sobre la Libero 110 y también le vamos a realizar la prueba de ruta o test drive También voy a hablar o hacer una comparación entre la Libero 110 y la Libero 125 a ver que ventajas y desventajas tienen estas dos referencias de motocicleta Bueno amigos que comience la carrera En este momento voy de últimas, voy de últimas, voy de últimas Ahí vamos en segunda velocidad Le meto tercera velocidad, me le paso a uno, me le paso a dos, me le paso a tres El tercero se me paso otra vez, me le pase al cuarto Voy de cuarto, faltan tres para quedar de primero Vamos a ver a quien más me le paso Allá se lo cogí acá, lo cogí también acá Entonces ya quedé de segundo, segundo Pero el primero va allá adelante, el primero va allá adelante Se voló, se voló el primero, se voló el primero, se voló el primero Voy de segundo en esta carrera En la Libero 110 No lo he cogido, no lo he cogido Me estamos en más velocidad, más velocidad A ver si lo logro sobrepasar Ahí voy, ahí voy, ahí voy Primerito, primerito Voy por el primero Me le pase, me le pase De primero, de primero Voy a llegar a la meta, voy a llegar a la meta ¡Qué bien! A la izquierda la próxima Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a realizarle la prueba de ruta a la Libero 110 Y vamos a mirar que tal se comporta este motor En bajas y en altas revoluciones Si realizamos una comparación de la Libero 125 a la Libero 110 La Libero 110 es una moto que tiene mucho más fuerza que la Libero 125 La Libero 110 tiene un cilindraje de 106 centímetros cúbicos Y una relación de compresión de 9.0 a 1 Con esta relación de compresión esta motocicleta es perfecta para que trabaje con gasolina corriente Miren la fuerza que tiene esta motocicleta Voy con pasajero Y no la puedo acelerar del todo porque se me intenta picar Ya acá vamos a meterle segunda en esta loma En la tarjeta que aparece en el lado derecho Les voy a dejar un video para que ustedes miren cuál es la gasolina correcta para su motocicleta Según la relación de compresión de su motor Estamos hablando de un cilindraje de 106 centímetros cúbicos Y aún así la Libero 125 no supera a la Libero 110 en fuerza La Libero 110 es una moto que tiene mucha fuerza Sube por cualquier loma sin problemas Incluso con pasajero A esta moto no le duele nada para trepar La Libero 125 también sube lomas Pero tenemos que coger la moto impulsada Si usted no la coge impulsada se queda a la mitad de la loma Cambio a la Libero 110 Usted puede arrancar en una loma Quemarle un poquito de close Y vas para arriba De una coge la fuerza Porque tiene mucho más fuerza que la otra moto Y los que tienen Libero 110 Me van a dar la razón Y espero pongan pues su aporte en los comentarios Y los que tienen Libero 125 No les vaya a dar pena decir que la moto es desforzada Porque igual lo es Pero también espero pues que dejen su aporte Y nos digan que tal les ha parecido la Libero 125 subiendo lomas Pero sin coger la impulsada Sino así subiendo la loma pues suavecito De igual forma la Libero 125 es una moto muy buena Es una moto de paseo Y se diseñó más que todo Para lograr mucha velocidad final Esta motocicleta planea demasiado Pero ya en fuerza si es un poquito quedada Pero si hacemos la comparación en velocidad final De la Libero 125 a la Libero 110 Obviamente la Libero 125 la va a dejar pues botada Porque esta motocicleta planea demasiado La potencia máxima de la Libero 110 Es de 7.49 caballos de fuerza A 7.500 revoluciones por minuto Y el torque máximo es de 7.85 Nm A 6.000 RPM La capacidad del tanque de combustible de esta moto Es de 11 litros Y la reserva de la misma Es de 2.9 litros Este motor Gracias a sus características Permite una gran economía de combustible Algo que también destaco mucho de esta motocicleta Es que es muy cómoda Y confortable al conducirla Me gusta mucho porque la moto posee un amplio y cómodo sillín Tanto para el piloto como para el pasajero O parrillero El peso de esta motocicleta sin aceite y sin gasolina es de 99 kilogramos Y con aceite y con el tanque de combustible lleno es de 109 kilogramos Esta libero 110 centímetros cúbicos Si hablamos de su categoría Podemos encontrar motos más livianas Como las motocicletas semiautomáticas 110 Pero la gran ventaja que tiene esta motocicleta Al tener más peso Es que es mucho más estable En altas revoluciones por minuto Y otra ventaja Es que su embrague es mecánico ¿Qué más les puedo contar de esta motocicleta? Como ya ustedes saben Es un motor 4 tiempos Refrigerado por aire a través de la marcha ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos andando El aire pega en el cilindro y en la culata Y de esta forma Refrigera la motocicleta La motocicleta tiene un CDD De corriente directa Y el encendido de esta moto Es a pedal O crán No tiene encendido eléctrico Y es una gran desventaja Entre la Libero 125 Que esta sí tiene encendido eléctrico Y la transmisión de esta motocicleta Es de 4 velocidades A mi personalmente me gustó mucho conducir esta motocicleta Se siente uno muy cómodo al conducirla Y los cambios son muy suavecitos Otra cosa que me gusta mucho de la motocicleta Es que es una moto muy fina Y también es muy económica Esta motocicleta Desde mi opinión personal Es una motocicleta pensada para trabajos duros Como mensajería O cargar cosas atrás Porque la verdad es una moto muy fina Y económica Se presta mucho para estos trabajos Igual que la Vosser CT También algo que me gusta mucho de la moto Es su diseño Es un diseño muy deportivo No es un diseño feo El diseño a mi personalmente me gustó mucho La moto se ve muy bien Igual que la Libero 125 Su diseño es brutal Y es muy llamativo Bueno amigos Muchas gracias por la atención prestada Recuerden activar la campanita de notificaciones Para que estén al tanto De los videos más nuevos Que voy subiendo al canal Y nos vemos hasta la próxima Y espero pues su apoyo con un like Y con sus aportes En los comentarios Y con sus aportes Gracias por ver el video Gracias por ver el video